Y el muro, el muro, el muro ya nordium Del muro, el muro, el muro, el muro morie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No te jas. No te jas. No te jas. No te jas. ¿No Se romana M FYI? Din interview no. ¡La innovación con?. ¡Viva gente! Sí, no te jas. No te jas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arie! 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 ¿Qué es el asamon! ¿Qué es el asamon? ¡Le conocía! ¿Quieres un buen trabajo? ¿Qué algo? ¿Puedes dar una buena duda? Si. ¿Puedes dar una buena duda? ¿Cómo te resulta? Que decida, tú empezaste a la cara a ti. ¿Que te questo? ¿Por qué no teции? ¿Por qué duro casi 2 días? ¿Maldita, eso? Como has conseguido tu teléfono desde aquí, donde puedes ver tu teléfono tu teléfono. ¿Tú? No hay que ver. ¡Mírita tu teléfono! ¡Mírita tu teléfono! ¡Mírita tu teléfono! ¿No? No, no! No, no. ¿Salisto? ¿Aquí? ¿Aquí,錶ín... ¿Aquí tu teléfono de saber qué tiene el teléfono? ¿Qué teléfono? ¿Qué es lo que te ha hecho? Yo yo, tío, tío Me quedo muy bien, yo estoy tranquilo Ya, te quiero ver No me quedo sin ni siquiera ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Cómo te llamas? No, no, no Yo, no, no, no! Si, ¿qué sabía? Si, me gustaría hacer un tratamiento. Si, ¿qué sabía? ¿Qué sabía? ¿A qué sabía? ¿Qué? ¿Qué habías de la palabra? No, no, no. ¿Qué sabía? No, no, no. ¿Ahora, cómo te llamas? ¡Muy tu llamas! ¡Cantando, un parado de alegría! ¿De llamas a un parado de alegría? ¿Cómo te llamas? No. ¿Para? ¡Muy! 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 ¿No? ¡Apamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No tu concepts de la vida por samas, quieres y más.. Es de historicalस para lograr sus pecadores. Espero queここ credenlo con los cunninges. Hazthan en la gente tanto, v獄as. Hoyidade hace un lobo. La limitaria era más fácil. Medellín. No. Dagles en grinta. ¿Qué te ha ido? No, no. No, no no. No, no, no. No. ¡Sé! ¡Ale, no! ¡Ey! 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 La que te ha quedado, ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Món, 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 Pabili, Rúnún, Rúnún,�ún, qué está... ¿Qué es esto? ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Era esa cosa? ¿Qué es el señor? ¿Has llegado a 4 días? ¿Has llegado a 4 días? ¿5 días? ¿5 días? ¿No? ¿No? ¿Qué es el señor? ¿Puedo entrar en el hospital? ¡Oh, ok! ¿Y si te voy a entrar en el hospital? ¿Y ya está? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!